El tablero con Fray Nelson Creo que todos hemos oído hablar de las pirámides de Egipto Lo que tal vez algunos hayan olvidado es que estas pirámides eran básicamente sepulcros Colosales obras que se supone que debían servir de morada temporal para los faraones Que eran los únicos dignos de entrar en una vida plenamente feliz Es decir, para los egipcios los únicos dignos de una feliz inmortalidad Eran esos los que estaban en la cúspide de la pirámide social Solo ellos merecían pirámide Que bueno hacer el contraste con nuestra fe cristiana Porque lo que hemos descubierto en nuestra fe es que todos somos valiosos Cada vida humana es preciosa Este contraste entre el mundo egipcio y la propuesta cristiana Hoy aquí, al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, el mundo egipcio Bienvenidos en esta novena temporada de Al Tablero con Fray Nelson Estamos hablando de la dignidad del ser humano Yo creo que es un marco de pensamiento Creo que es un marco filosófico Muy necesario hoy Resulta que el mundo en el que nos movemos Es un mundo marcado por todo tipo de protestas Y sobre todo, un mundo que parece hervir En un sentimiento de profunda y creciente indignación Los paros, por ejemplo Las protestas Incluso los actos mismos de vandalismo Están hablando de esa indignación profunda Eso que mucha gente siente Yo creo que lo más dramático de esto Es descubrir que Aquella persona Que produce Un acto terrorista No lo estoy justificando La persona que Se suelta en un acto vandálico A despedazar la propiedad de otro Incluso la persona que interrumpe un servicio público A mí me llamó mucho la atención Por un lado La legitimidad De las protestas En el paro agrario Que tuvimos en Colombia Hace unas semanas Pero también me llama la atención Como los que estaban protestando Y repito Con razones muy claras Y muy entendibles No dejaron pasar Misiones médicas Es decir Por ejemplo Ambulancias Que tenían que llevar Enfermos de gravedad Y al interrumpir el paso Al no dejar El tránsito Para una misión médica Se perdieron también Vidas humanas ¿Cómo analizar? ¿Cómo ¿Cómo situar adecuadamente Esta compleja realidad? Porque Repito Por un lado Hay una razón Para las protestas No es un capricho Hay una razón Hay un olvido Consuetudinario Creciente Doloroso De la clase Campesina Eso nadie lo puede negar Un olvido Que tiene además El sello repugnante De la ingratitud Porque todos Todos Nos alimentamos Del campo Todos Y todos Necesitamos del campo Y todos somos Deudores del campesino Nadie duda Entonces De la legitimidad De la protesta Pero observa Cómo la protesta Termina dañando A otros Hasta el punto Incluso De producir Algunos muertos Hay personas Que no podrán Celebrar Año nuevo Porque murieron Durante estas Protestas ¿Qué significa eso? ¿Por qué El mundo Llega a esos extremos? ¿Por qué parece A veces Que la única manera De hacerse escuchar Es destruir Al otro? ¿Por qué parece Que para que tú Me escuches Tengo que dañarte Y solamente Cuando soy capaz De dañar Solamente Cuando me muestro Como capaz De dañar A la sociedad En ese momento Me sientan Me sientan A una mesa Para dialogar Eso no es normal No es normal Que para que Me escuchen Yo tenga que dañar A otros ¿Qué hay detrás De esa manera De pensar Y por qué Hemos llegado A esos extremos? A mí no me cabe duda Una de las razones Principales Es por el Irrespeto Por el repetido Irrespeto A la dignidad De las otras personas El repetido Irrespeto Los oídos Sordos Frente al clamor Y las necesidades De un determinado Grupo humano Engendran Tarde o temprano Esa clase De reacciones Por eso Cuando nosotros Hablamos De dignidad De la persona Humana Cuando hablamos Del valor Intrínseco De la persona Humana No nos estamos Refiriendo Simplemente A una discusión De salón Aquí no estamos Hablando solamente De lo que se puede Conversar Quizás Con cierto aire Divertido En un aula De clase Estamos hablando De aquellas personas De aquellos Hombres Y mujeres Que si son Irrespetados Una y otra Y otra vez Definitivamente Van a llegar A un punto En el que Por su Indignación Toman algún Tipo de Represalia Y esas Represalias Fácilmente Inician Lo que Ya hemos oído Varias veces Y lo hemos oído Sobre todo De la boca De nuestros Papas Espiral De violencia Como el Estado Se olvida Se olvida De mi Entonces Yo produzco Una agresión Pero el que Se siente Agredido Dice Yo no soy El culpable Entonces Responde Con otra Agresión Multiplica Ese ciclo Diez veces Mil veces Un millón De veces Y encuentras Un país En violencia Y encuentras Una espiral De violencia Y cada uno Cree tener Siempre una razón Para obrar Como está Obrando Es más o menos Lo que sucede En muchas otras partes Son las luchas Étnicas Las luchas Raciales En muchos lugares Del mundo Estamos hablando De millones Millones De personas Torturadas Mutiladas Quemadas Vivas Violadas Asesinadas En Ruanda Algunos Hablan de cerca De tres Millones De personas Que sufrieron Un espantoso Infierno Y todo Empieza así Yo me siento Irrespetado Mi raza Mi tribu Se siente Irrespetada Ataca la tuya Pues nosotros No creemos Ser culpables Entonces Atacamos Los unos A los otros Y los otros A los unos ¿A dónde vamos A llegar así? ¿A dónde llegan Las protestas? ¿A dónde van A terminar Ese tipo De protestas? A veces Las luchas No alcanzan Ese Límite Tan lamentable De pérdida De vidas humanas Pero pueden significar Otro tipo De pérdidas Pensemos Lo que sucede En el plano Económico Cuando en una Empresa Por ejemplo El que tiene La posesión De los medios De producción Lo que usualmente Se llama El capitalista El dueño Del balón El dueño De la empresa Empieza Empieza A jugar Este terrible Juego ¿Cuál es Lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo Que yo le tengo Que dar a esta gente? Y empieza A disminuir A mantener El sueldo En lo mínimo Y la exigencia En lo máximo Y si no reclamas Tus horas Extras No te las pago Y Y en esa tónica Establece realmente Un régimen De explotación Con el obrero Con el empleado Que es el que le está Dando de comer Que es el que lo está Haciendo rico Entonces luego Resulta Que esos obreros Se asocian Y forman un sindicato Y entonces el sindicato Empieza a pelear Con la empresa Pero aquí se repite El mismo esquema Que dijimos antes Y esa también Es una espiral De violencia Porque resulta Que el sindicato Se da cuenta Que puede sacar Mucho más Y todavía puede Pedir otra cosa Y yo conozco Casos En los que El sindicato Se Crece tanto En sus pretensiones Que llega A poner en peligro O de hecho A destruir La empresa Empresas destruidas Económicamente Llevadas a la quiebra Llevadas al desastre Por sus propios Empleados El resultado final La liquidación De la empresa Algunos resultan Más o menos Bien liquidados Y ya tienes Un buen contingente De desempleados Que no importa Cuánto dinero Les des Muy seguramente Van a terminar Engrosando El porcentaje De mendicidad Dentro de un país ¿Te das cuenta La espiral Cómo funciona? ¿Te das cuenta Cómo el irrespeto El irrespeto Al derecho Del otro El irrespeto A la dignidad Del otro Dispara Una espiral De violencia Podríamos mencionar Muchísimos Otros ejemplos Podríamos mencionar El caso Del hombre Y de la mujer Yo he conocido Por ejemplo Esta historia Matrimonios Que se han celebrado Y a veces No están ni siquiera Casados Sino lo que llaman Unión libre Matrimonios Que están casados En un país Como Perú Como Ecuador Como Panamá Como Colombia Como México Y ese matrimonio Tratando de buscar Mejores condiciones Económicas Sobre todo Va a otro país Entonces van a Inglaterra O van a Canadá O van a Francia O Australia Y yo he visto Este cuadro Es que lo he conocido Esto no me lo estoy inventando Resulta que El hombre Utilizaba Un lenguaje Agresivo Y era El retrato mismo De eso Tan vergonzoso Que se llama Machismo Esa manera De oprimir Y de insultar Y de burlarse Y de usar A la mujer Porque es mujer Fíjate Estamos hablando Otra vez Repetido Y respeto A la dignidad Del otro Repetido Y respeto Viajan A un país Que tiene Un régimen legal Distinto Las mujeres Empiezan A descubrir Allá Que ese régimen Legal Es diferente Y las mujeres Entonces Le dan la vuelta A la situación A meter al esposo A la cárcel O a dejarlo Tirado Abandonado Yo me voy Y me voy Con otro Y trata De hacerme Algo Para que veas Lo que te va A pasar Esa es otra Espiral De violencia Entonces yo hago Esta pregunta ¿Cuántas Espirales De violencia Realmente Necesitamos Para darnos Cuenta Del valor Intrínseco Que tiene La persona Humana Para darnos Cuenta Que la única Manera El único Camino Es reconocer Ese valor En el otro Pero la pregunta Es ¿Desde qué ¿Desde qué Momento Hay que Reconocer Ese valor? ¿Desde cuándo Surge ese valor? Y aquí hay una enorme Contradicción En países Que incluso Se supone Que deberían Ser referencia Tal vez Por su Altura Tecnológica O por No sé Qué otras Razones Resulta Que Hay países Por ejemplo Lugares En Estados Unidos Donde está Permitido El aborto En cualquier Momento De la gestación Y el niño Ya es viable Ya es viable Estamos hablando De matar A un bebé Que tiene Ocho meses En el vientre De la madre Ese niño Es perfectamente Viable Y se puede Matarlo Es decir No tiene Ningún derecho A los ocho Meses Pero si Ese mismo Niño Nace En el momento En el que Nace Tiene todos Los derechos Y es protegido Por la Constitución ¿No es eso Una cosa Absurda? Es decir Dentro de la Mamá No tiene Ningún Derecho Si naciera Por ejemplo Prematuro Tiene todos Los derechos ¿Quién Entiende Eso? ¿Dónde Empieza La dignidad De la vida Humana? Yo creo Que el ejemplo De una antigua Cultura Egipto Nos puede Ayudar A entender Por contraste ¿Qué es lo que Nosotros Como cristianos Y como católicos Afirmamos Sobre el origen De la dignidad De la vida Humana? En un momento Regresamos Con esta historia Que es más o menos Conocida Porque está en la Biblia En el libro Del éxodo Regresamos Regresamos Con la historia De Egipto Y regresamos Con aquello Que podemos Aprender De un país En donde Los seres humanos Se veían Como piezas De ajedrez Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos Con Al tablero Con Fray Nelson Queridos Cristo Videntes Nos gusta Estar en Contacto Con ustedes Y nuestro Medio Preferido De comunicación Es el Correo Electrónico Muy sencillo Lo tienes Cerca de tu Casa Y tu opinión Puede así Llegar A nuestros Oídos Al tablero Con Fray Nelson Se llama Este programa Y así También se llama El correo Al que tú Puedes escribir Mira Es el nombre Del programa Puesto Sin guiones Sin espacios Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O RG Ese es el correo Donde tú Puedes enviar Tus preguntas Tus sugerencias Tus palabras De ánimo Que también Nos hacen Mucho bien Tus críticas Que nos ayudan A mejorar Y quiero que tengas También este otro Correo Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Este es un correo A donde Puedes escribir Para Solicitar Evangelización Católica Todos los santos días Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Y tus preguntas Y comentarios De este programa Aquí Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O RG Gracias por su programa Y en general Cristovision Es el alimento Para mi alma Dios los bendice Por su labor De evangelización Son fascinantes Sus programas Sobre todo La historia De los grandes De la iglesia Católica Que en realidad Se hicieron Los más chicos La Virgen María Te proteja Y te acompaña Marlén Torres Selly Gracias Qué bueno es poder Utilizar estos medios Modernos Para comunicarnos En un instante Lo felicito Por todos los programas Que hasta el momento Se han emitido Por Cristovision Que el Espíritu Santo Lo siga iluminando Con todos sus dones Para que transmita A todos los católicos Su conocimiento Y sabiduría Y aprendan A discernir Los temas Tan maravillosos Que usted expone Con humildad Y amor hacia los Cristovidentes Respetuosamente Un católico leal Germán Benavides Montaña Una santa Que es virgen Y doctora De la iglesia De nuestra iglesia Católica Llamada Santa Catalina De Siena Decía alguna vez Que un buen modo De aprender Las cosas Es a través De los contrastes Uno aprecia más Lo que significa El día Cuando ha pasado Por una larga noche Uno aprecia más Lo que significa El alimento Cuando verdaderamente Ha conocido El hambre Pues algo parecido Es lo que queremos hacer En estos programas En esta novena temporada Sobre la dignidad De la vida humana Nos estamos asomando Algunas culturas Del mundo antiguo La vez pasada Dábamos algunos ejemplos De Grecia Y de Roma Ahora quiero mencionar Tres ejemplos Sobre La situación En Egipto Esto puede ser Un poco más conocido Porque muchos de nosotros Hemos oído Varias veces La historia De lo que Sucedió En la época Del faraón Para ubicarnos En la escala Del tiempo Estos acontecimientos De los que vamos a hablar Tienen que ver Con más o menos El segundo milenio Antes de Jesucristo Y si hablamos Del éxodo Estamos hablando Del siglo XIII Antes de Cristo Algo así como 1300 años Antes del nacimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Qué nos encontramos En Egipto? Indudablemente Una cultura Floreciente Una cultura Impresionante Una cultura Que piensa En grande Y que Mira la grandeza Sobre todo Como una victoria Sobre la muerte Y sobre el tiempo De hecho Cuando admiramos Esas grandes Pirámides Pirámides Estamos en cierto sentido Dando la razón A esa gran aspiración Del alma egipcia Vencer al tiempo Son fácilmente 40 siglos Estamos hablando Estamos hablando De unos 4000 años Fácilmente Y uno se pone A pensar ¿Cuáles de nuestras Palabras Tendrán importancia Dentro de 4000 años Si la humanidad Llega allá? Hay cosas Hay cosas tan curiosas Y cosas tan bellas En Egipto Ellos Dominaron De un modo Tan perfecto La producción De la miel A partir Del trabajo De las abejas Por supuesto Que descubrieron Algo muy interesante Y es que La miel Es el único Alimento conocido Que no se corrompe Con el tiempo Si se Llena Una vasija Que esté Debidamente sellada Contra la humedad Y se tapa De manera hermética De nuevo Para que no entre humedad Si en esa vasija Se ha puesto miel Esa miel Se puede consumir En cualquier momento Después De hecho Cuando Los arqueólogos Entraron En las pirámides Egipcias Encontraron Que Junto a los sarcófagos Que contenían Los restos mortales Y entre ellos Por supuesto Varias momias De estos grandes Líderes Del mundo egipcio Antiguo Encontraron Que también había Alimentos O vasijas Que habían contenido Alimentos Algunas de las semillas De trigo Por ejemplo Se habían preservado De una manera Tan perfecta Que pudieron ser Sembradas Y efectivamente Crecieron Germinaron Pero La semilla de trigo No es algo Que se suela Comer directamente No es veneno Pero no es algo Que se consuma Directamente Las vasijas De miel Se podían destapar Se podía sacar Un poco de miel Echérselo A una tostada Y comértelo Impresionante Miel De hace miles De años Ellos llegaron A dominar Esas técnicas Porque para ellos Era indispensable Vencer la muerte Y querían Vencer la muerte Porque estaban Convencidos De que La inmortalidad Es el gran Don De los dioses Pero la inmortalidad No era para todos La inmortalidad Era fundamentalmente Para el faraón Y para su familia Lo mismo Que sucedió En México Lo mismo Que sucedió En México Con los aztecas Lo mismo Que sucedió En Perú Y en Bolivia Y en otras regiones Donde estuvo El antiguo imperio Inca Así también En Egipto La idea era Que la familia Real Tenía origen Divino En el imperio Inca Se miraba Al Inca Como el hijo Del sol Muy parecida Era la Manera de pensar De los egipcios El faraón Era de familia Divina Es decir No era un ser humano Como los demás Sino que En sí Su ser Era como una manifestación De Dios Y ellos llevaban Esta idea Hasta un punto Realmente impresionante Porque para ellos Era tan claro Que el faraón Pertenecía a una raza Distinta Una raza divina Que el faraón No podía casarse Con una mujer Es decir Con una mujer Del pueblo No podía tener Intimidad o sexo Con una mujer Del pueblo La única persona Con la que el faraón Podía tener Intimidad Era con su propia Hermana Tenían que cometer Incesto Pero ellos No lo miraban Como incesto Sino lo miraban Como la prolongación De una determinada Raza Por supuesto Esto tuvo consecuencias En la degeneración De las familias Reales Pero ese es otro tema Lo primero entonces Que llama la atención Es que Hay un enorme deseo De preservar En la inmortalidad Al faraón Y por eso Las pirámides Y por eso La miel Y el trigo Pero ese Y la momificación Por supuesto Pero ese deseo Y esa dignidad Es dignidad Del faraón No es dignidad De todo ser humano Es decir Hay unos Que si merecen Ser inmortales Hay otros en cambio Que son para consumo Que son Como decía El filósofo Aristóteles En una época diferente Por supuesto Como decía Aristóteles Son máquinas Animadas En una de sus frases Más desafortunadas Teniendo tantas Tan sabias En una de sus frases Más desafortunadas Dice Aristóteles Que un esclavo Es como una máquina Que se mueve sola Pues así pensaban también Los egipcios Y así como Es necesario Tener Un buen cuidado Del ganado Para que la carne Quede de buen sabor O así como Hay que cuidar Las plagas En un cultivo De papas Para que las papas Se puedan usar O así como Hay que Dar buen pasto Y hay que cuidar Con buenos insumos A los toros De casta Para que Den una buena faena Eso para la gente A la que gustan Las corridas De toros Así como cuidamos A ese tipo De animales Pues hay que cuidar También a los esclavos Pero la manera Como los egipcios Y en particular El faraón Miraban El cuidado De los esclavos Es como el que Cuida al ganado Y eso quiere decir Que de lo que Se trata finalmente Es de que El ganado Este contento Para que se siga Reproduciendo Y para que tengamos Buena carne Varias veces Encontramos En la Biblia Especialmente En el libro De los números Encontramos Protestas De los israelitas Mientras iban Por el desierto Esto ya después De ser Sacados Y liberados De la tierra De Egipto Y es muy interesante Como estos israelitas Empiezan a recordar Con cierta nostalgia Los privilegios Muy entre comillas Privilegios Que tenía vivir En Egipto Porque el faraón Sabía muy bien Que tenía que mantener Contentos A sus esclavos Es la misma expresión Que encontramos En el mundo romano Otra de las expresiones Del paganismo En la antigüedad Los senadores romanos Sabían muy bien Lo que tenían que hacer Cada vez que el pueblo Quería levantarse Y rebelarse Y probablemente Iba a haber Una revuelta Que podía ser Muy peligrosa Mágicamente Había un anuncio Acaba de llegar Gran cargamento De trigo Desde el norte De África El día tal Hay repartición Para todo el mundo Y entonces Llegaba un barco De esos Que traía trigo Por ejemplo De lo que hoy es Libia O de lo que hoy Es Túnez Traían Grandes cantidades De trigo Y Le llenaban A la gente Sus vasijas De trigo Y por eso Viene la expresión Panem Ed Churchenses Pan Y circo Para aplacar Al pueblo Para tener Felices A los esclavos Cada vez que van A protestar Pues se arma Un gran espectáculo En el coliseo romano Lucha De 25 Osos Contra 40 Contra 40 gladiadores Y la gente Va allá Y sacia Su morbosidad Viendo como Despedazan A esos animales O peor aún A esos seres humanos Y la gente Salía del coliseo Comentando Que fuerza Tiene ese oso Viste como Le arrancó La cabeza Al otro Con un solo Zarpazo Vaya Si son fuertes Esos osos Y la gente Con ese entretenimiento Malsano Morboso Ya quedaba Tranquila Esclavos Felices Lo mismo Hacían en Egipto De vez en cuando A repartir A repartir Comida Carne con cebolla Que eso era Una delicia Pues como Sabían prepararlo Y los esclavos Contentos Los esclavos Felices Pero seguían siendo Esclavos Y en realidad Se les seguía Tratando como Ganado Es decir Se les tiene Contentos Para mejor Explotarlos ¿En donde se nota eso? Se nota aquí Que los niños Eran de intercambio Como los israelitas No se mezclaban Con los egipcios Entonces el faraón Llegó a una conclusión Vamos a matar A los varones Se acabó Matamos a los varones Y por consiguiente Empezará a quedar Toda una generación De niñas israelitas Que no tienen Con quien casarse Aunque voy a utilizar Una expresión horrible No tienen con quien Aparearse Porque eso es lo que Él estaba pensando Como el que aparea Ganado Como el que cambia Una raza Como el que dice Tengo que mezclar A estos con estos Para que me de esto Así maneja Caen las cosas Y por eso decide Que hay que matar Que hay que matar A los niños Y entonces los niños Mira los niños Son de intercambio Como las piecitas De ajedrez Entonces esos niñitos Israelitas Mira me los botas Ahí al Nilo Son de intercambio Fue lo mismo Que dijo Mao Zedong Cuando sus técnicas De guerra Estaban significando La muerte De decenas De miles Hubo combates En donde perdió Decenas de miles De sus soldados Que estaban muy mal armados Y entonces la respuesta De Mao Zedong Fue muy sencilla Si murieron 10 mil Pero esos Los hacemos En una noche Son de intercambio Ese es Esa es la concepción Del valor De la vida humana En Egipto En la China comunista Por eso tienen Ese problema De la cantidad De abortos En razón de género Es mujer Se aborta Así de sencillo Es eso Ese es el mundo pagano Niños de intercambio El ser humano Se convierte En una pieza Que se puede reemplazar Pero hubo uno Que pensó distinto Hubo uno Que vino a contarnos Que somos amados De Dios Hasta el extremo De la sangre En la cruz Y ese se llama Jesucristo Y eso se llama Descubrir El valor De la vida humana De la sangre De la sangre Gracias.